Power, que es la coca, hoja de coca para el Val de Altura Ay, qué asco Ahora, darle bien Vengo aquí, platique, platique con Franz Me viene contando todo acerca de la cultura, la historia De verdad, datos interesantísimos Que ya después se los contaré Y vean la vista Miren nada más dónde voy a dormir la noche de hoy Esta es nuestra habitación Me encantó Vean nada más La vista Miren, venimos desde esas casitas Hasta acá, hasta acá, hasta acá, todo esto, todo esto, todo esto Este culebreado que está espantoso, empiladísimo Pero, como siempre, todo vale totalmente la pena Vean nada más Falta mucho camino Pero, todo va Este sí tiene baño Y vean nada más La vista Wow Estas son las camitas Y vean la vista Mírense las estrellas Ya le abrimos la ventana Vean nada más cómo se ve Es mi familia del trekking Justamente estamos cenando Porque el día de mañana nos toca Otra vez levantarnos muy temprano Y pues, también chillada en unas horas de mi cumpleaños ¡No, no, no! Tres Tres No, no, no! . Gracias.